La técnica de los tres dedos es probablemente una de las técnicas más versátiles que tenemos en el curso del método Silva. Tú puedes aplicarla con casi todo, porque es tan fácil de usar. Te permite que entres y salgas de nivel alfa cuando tú desees, con los ojos abiertos o cerrados. Una de las mejores aplicaciones que yo encuentro para la técnica de los tres dedos es tener la capacidad de entrar en estados ingeniosos de la mente. Yo lo utilizo casi diario. Hay ocasiones que podemos estar bajo de energía, o no estar tan bien lúcido como quisiera estar. Utilizando la técnica de los tres dedos, puedo programarme estar despejada y tener mejor entendimiento. Lo que quieras utilizar, lo puedes hacer. Lo único que necesites acordarte es el entrar a tu nivel antes de utilizarlo y definir el propósito por cual lo quieras usar. Por ejemplo, si yo quisiera estar menos temeroso de alguna situación en cual me encuentre, entonces entraré a mi nivel utilizando el método del 3 al 1. Una vez en el nivel, me diré, Estoy a punto de enfrentar esta situación de lo que me asusta y me sentiré competente y a gusto. Entonces me imagino en esta situación actuando, pensando y comportándome como yo quiero ser. Una vez que tenga lo que quiera, intervengo en esa imagen, Convertirme en uno con la imagen y experimentarlo con todos mis sentidos mentales, Experimentándolo completamente como si ya ha sucedido. Cuando mi cuerpo, cerebro y mente se apodere del entonces junto a mis tres dedos y me digo a mí misma, Siempre que me encuentre en esta situación y me quiera sentir competente y cómoda, Todo lo que necesito hacer es juntar mis tres dedos y así será. Lo mismo será aplicado cuando te quieres sentir calmada en situaciones cuando normalmente te sientes nerviosa y ansiosa. Antes, necesitas programar la técnica para realizar los beneficios. Veremos al mal humor. Hay ocasiones que podemos enojarnos en ciertas situaciones o con algunas familiares y sabemos que necesitamos corregirlo. Así es que una de las cosas que podemos hacer es poner tu conocimiento o conciencia dentro de la mezcla. Cuando juntamos los tres dedos, es para recordar cálmate, tómalo con calma, concéntrate y piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Haciendo esto es una forma de calmarte en una situación que te encuentras perdiendo el control o enojándote, especialmente con las personas que más quieres. Y tú sabes que no es lo correcto. Puede ser un mal hábito. En la técnica de los tres dedos, te puedes ayudar a crear un hábito nuevo de comportamiento y calmarte. La técnica de los tres dedos es una herramienta maravillosa de obtener para agregar más conciencia a tu experiencia de vida. Porque cuando lo aplicas, no puedes estar estresado y calmado o relajado y en el nivel al mismo tiempo. Es uno o el otro. Así es que cuando usas la técnica de los tres dedos, no tienes otra opción nada más estar más en control de ti mismo, calmado y despejado en tu forma de pensar. Cuando quieras permanecer en control de tus emociones, recuerda de usar la técnica de los tres dedos. También te puedes programar para ser más intuitivo. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, pero intuición es algo que todos tenemos. Todos somos intuitivos, pero no todos hemos evolucionado la intuición. Todos usamos la intuición todos los días de nuestras vidas, nada más que no nos damos cuenta. Una de las razones es que la intuición es una de nuestras experiencias diarias. Tenemos la tendencia de ser más intuitivo cuando entramos a alfa. Así es que cada vez que entramos a alfa, eres capaz de proyectar tus sentidos mentales o sentir más información en el ambiente o ser capaz de sentir la vibración de la gente por medio de su campo de energía. Te haces más sensible. Nuestra frecuencia del cerebro, utilizando o no la técnica de los tres dedos y con o sin entrar a nivel, entra a alfa muchas veces por segundo o microsegundos a la vez. Así es que la intuición siempre es accesible para nosotros. Y la técnica de los tres dedos nada más te permite agregar conciencia o ser más consciente dentro de la experiencia cuando quieras ser más sensible. Cuando quieras ser más intuitivo, nada más junta los tres dedos con esa idea en la mente. Y con eso, ya eres más intuitivo, más sensible al ambiente, personas y situaciones. Ahora ya tienes la tendencia de decir las cosas correctas en el momento indicado, de dar vuelta en la esquina correcta y probablemente persuadir del tráfico o hacer las mejores opciones y decisiones en tu vida diaria. Si necesitas ser un poco más persuasiva, hacer una presentación o vender una idea a un grupo de personas o inversionistas, por ejemplo, bueno, entonces quieres programarte una noche antes de la presentación, profundizar en tu nivel y imaginar qué tan persuasiva eres con tus ideas. Imagínate diciendo las cosas correctas en el momento indicado que estás vendiendo los conceptos exactamente como lo necesitan escuchar. Imagínate a los oyentes responder apropiadamente y muy favorable. Cuando aciertas, te acercas a eso. Experiméntalo, hazlo tuyo y ciérralo con la técnica de los tres dedos. Al tiempo de la junta, lo único que necesitas hacer es antes de entrar a la junta, haz la técnica de los tres dedos. Regresa a la memoria para saber qué tan persuasivo eres, convincente o claro puede ser en presentar tus ideas y conceptos. Los vas a vender perfectamente como ellos lo quieran escuchar para seguir con la idea. Utiliza la técnica de los tres dedos y entras a la sala de juntas. La técnica de los tres dedos requiere que posesiones la mano de una manera confortable con el dedo gordo y los dos primeros dedos tocando. Y los últimos dos dedos, el dedo anular y el dedo chiquito, pueden descansar confortablemente en la palma de tu mano. Es una posición muy confortable para tus dedos y tu mano. No llama mucho la atención, así es que puedes utilizar la técnica de los tres dedos en cualquier situación, aun estés dando una presentación, o en el supermercado acordándote de tu lista, o estar en la escuela tomando un examen. También puedes utilizar la técnica de los tres dedos para programarte para estar menos hambriento, por ejemplo. Es un gran recordatorio para ti para que estés en margen si planeas perder peso, y es una buena herramienta para reenforzar la meta que tengas en mente. Así es que, como ves, la técnica de los tres dedos es muy versátil. Se puede aplicar todos los días. Puede mejorar tu vida y ayudarte a alcanzar tus resultados más efectivamente.